¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo tradeo Y chicos, nos hemos forrado durante estos días y nos vamos a volver a forrar Pero lo primero que os tengo que decir es, tengo muchos vídeos preparados que estoy mirando aquí para tradear con la liga que sale mañana Este vídeo tiene que llegar a 70 likes chicos, 70 likes os pido y a partir de hoy tenéis un vídeo diario con tradeos sobre las ligas Además, abajo tenéis los suscriptores actuales, estamos ya muy cerca de los 4.700 Suscribiros chicos, porque estamos en ese Road to 5.000 Si llegamos a 5.000 tendremos un gran sorteo, tendremos un directo 24 horas y muchas más cosillas Así que nada chicos, le pegáis un buen like, le pegáis una buena suscripción y yo os prometo seguir trayendo más tradeos Como veis chicos, ya tengo un millón y medio de monedas, los tradeos de estos días han sido brutales Hemos estado a un nivel altísimo y vamos con un tradeo que para mañana puede estar muy bien Han puesto la pantalla de carga de la señora Liga, de la Liga Santander Yo por lo que veo aquí me cuadrarían a lo locura, me cuadrarían aquí un Karim Benzema en la izquierda o un Antoine Griezmann Aquí me cuadraría a lo locura, imaginaos un Varane, aunque es una locura, es que creo que es demasiado locura Un Varane con 97, pero bueno, o un Teren, no, Teren, no, no puede ser, no sé En el medio no me cuadraría a nadie y aquí me cuadraría pues a lo mejor un Luka Modric Me parece que puede ser una carta que puede entrar aquí Entonces realmente he estado mirando las predicciones de los equipos y demás Y he visto varios jugadores que pueden salir en los Tots y que pueden dejar de salir en sobres Esto significa que durante la semana que entra ahora no estarán disponibles en sobres Si os acordáis, esto pasó por ejemplo con el señor Jamie Barry, ¿vale? Vamos a actualizar su precio El valor actual de Jamie Barry, que sigue sin salir en sobres, es de 11.500 monedas El jueves pasado costaba 9.000 Cuando dejó de salir en sobres, empezó a subir Y el domingo, el lunes, perdón, con los SBCs y demás, se puso en 15.000 monedas Es decir, una subida de aproximadamente 6.000 monedas Nosotros vamos a buscar lo mismo, pero dentro de la liga con cartas que puedan ser muy interesantes Las tenéis aquí arriba y os voy a enseñar que yo he comprado Porque como siempre os digo Quiero que veáis que bueno, pues todo lo que os digo no... No os engaño, como veis tengo aquí parejos Tengo Varane, tengo algún Saul, tengo a Dejona, canales Comprar alguno más, pero los tengo por aquí Os voy diciendo chicos los jugadores y sus precios Por ejemplo, Karim Benzema, francés, pues que tiene muchas posibilidades de caer en este Tots Pues por ejemplo, si veis a Benzema Pues Benzema yo le compraría en aproximadamente 22.000 monedas Me parece una buena cantidad a pagar por Benzema De hecho creo que si os vais aquí Otra vez he vuelto, lo voy a dejar ya para siempre porque no quiero estar subiendo y bajando Creo que el amigo Benzema que tengo aquí lo he comprado 21, incluso más barato Pero 22 me parecería un buen precio Esta noche empuja haciendo sniping como vosotros queráis Benzema a 21.000 monedas por si hagas ahí en sobre me parece bastante, bastante bien Dejón chicos, otra de las cartas que más me gusta 9.000 monedas o menos sería la clave Incluso está a menos de 9.000 Yo creo que va a salir, sacó dosis durante la temporada Ha jugado una buena temporada dentro de lo que cabe Y creo que este Dejón podría encima tener una carta muy, muy parecida a su Toti Con lo cual puede estar bastante, bastante bien Así que ese Dejón le metemos Pues por aquí, si veis alguno que haya conseguido pujar Solo he conseguido uno a 9.000 Ahora compraré alguno más Aparte de este Dejón, voy a dejar esta carta por aquí para luego explicaros algo Que lo voy a mover aquí ¿Vale? Frenkie Dejón a 9.000 monedas estaría bastante, bastante bien Parejo Carta 86 de media Si sacan un SBC potente y Parejo no está en sobres Puede subir bastante ¿Por qué? Porque Parejo es una de esas cartas que por lo general sube bastante Además puede salir de los Tots Con lo cual Parejo Otra de las cartas a menos de 5.000 monedas Os enseño que yo les he comprado a 5.500 Incluso 5.000 14.000 monedas sería la clave 14.000, 15.000 monedas de Parejo Me parece muy buena compra El siguiente sería el amigo Canales ¿Vale? Canales me parece una compra brutal Porque creo que puede salir Sacó dosis al principio de la temporada Ha hecho una temporada bastante, bastante buena Mira, es una carta que se utiliza bastante en SBC Canales le podéis conseguir Pues yo le he conseguido bastante barato esta mañana He conseguido algunos baratitos Como por ejemplo Pues este le he conseguido 1.700 Pero viendo lo que cuesta Pues le echamos un ojo Y en 3.500, 3.400 monedas estaría bastante, bastante bien Pero Canales No iría yo a por él Me iría por su compatriota Nabil Fekir Me parece que Nabil Fekir Sí que sería una de las cartas claves Porque creo que va a salir Creo que ha hecho una temporada muy, muy buena Nabil Fekir Como veis En 3.000 monedas Estaríamos con una carta muy, muy interesante Francés Yo he comprado a 2.700 también algunos Compraré más Intentaré sacar los baratos Como veis se pueden sacar más baratos Y por último chicos Tenemos a Saúl ¿Vale? Saúl Ñiguez Realmente Es otra de las cartas que me gusta Que pueda subir 9.000 monedas sería clave Yo de hecho creo que lo compro un poquito más caro esta mañana No, lo he comprado a 9.000 9.700 Saúl Ñiguez a 9.000 monedas Me parece otra de las cartas claves Que además puede salir Ha hecho una temporada bastante, bastante buena Así que este Saúl Ñiguez Podría salir Con estas cartas chicos ¿Yo qué me refiero? Pues que pujéis Y os las guardáis aquí Si mañana no sale Las venderemos Cuando Pues las medias vayan subiendo Pero a mí me parecen cartas muy interesantes Yo por ejemplo Pues SFKir SFKir sí que a lo mejor Pagaría Pues 3.000 monedas Sin ningún tipo de problema No va a haber aquí ninguno Empuja y demás 3.000 monedas Le echaría un ojo Si consigo alguno Yo pongo 3.000 A mí 3.000 me parece Buen precio por este Nabil Fekir El siguiente por ejemplo Saúl Pues Saúl pondría 9.000 Me parece un buen precio por Saúl Aunque como veis está más caro Le vamos a echar un ojo aquí a Saúl 9.600 Si yo pongo aquí 9.500 Vamos a venar En 9.500 ya están Pues a lo mejor Este Saúl yo lo haría con el sniping ¿Vale? Pondría Pondría el pal Snipe Para empezar a darle caña 9.600 Empezaría a buscar Y mira por ejemplo Me sale una 9.500 Para mí Luego mando a transferibles ¿Vale? Y así pues mira 9.300 Y 9.200 Como veis en Snipe Y nos podéis llevar jugadores Muy muy buenos Benzema Lo mismo Benzema ahora mismo Que está a 23.000 monedas Aproximadamente ¿No? Incluso un poco más 23.000 Mira por ejemplo 23.000 Plof caído ¿Vale? Yo pagaría 22.000 Pero si veis que ya está subiendo Pues ponéis 22.500 Y vais hasta Snipeando Todas las que Mira por ejemplo Será bueno Ya me la han quitado Pero como veis Van saliendo jugadores Entonces todos estos jugadores Los vamos mandando a transferibles Y esperamos a que mañana Salgan los tots Como os digo Este Benzema Por ejemplo El señor Benzema O el señor Saúl Por lo general Suelen subir bastante Mínimo ronda En las 14.000 Y demás 11.000 Y tal Y además creo que el SBC De la Liga Española Va a ser menos media Van a pedir 86 Aparte creo que nos tienen que sacar Un SBC como el de Ndidi A lo mejor te lo sacan de Thomas Partey Y las medias del Atlético de Madrid Suben todo Entonces puede estar muy Muy bien Chicos Entonces este sería un tradeo Totalmente Pues yo creo que tiene bastante Bastante poco riesgo Son medias Que iremos vendiendo la semana que viene Que si dejan de salir en sobres Tienen un atractivo Bastante bastante grande Y luego nos vamos con otro tradeo Que bueno Yo Tiene riesgo Yo quería probar varias cartas Tienen riesgo Tiene riesgo ¿Vale? Tiene bastante riesguecillo Entonces pues ya vosotros Tenéis que decidir Si lo queréis hacer o no Se acaba de vender Crespo Por lo que he visto Se acaba de vender Hernán Crespo Vosotros tenéis que decidir Si lo queréis hacer O no lo queréis hacer Yo por ejemplo he comprado un Griezmann A 127 Unif de Griezmann Con cazador Unas 127.000 monedas Como veis está en 135 Menos de 130 Yo lo compraría ¿Por qué? Si mañana sale Griezmann Puede pasar como en la Premier En la Premier League Cuando salieron las cartas Tots Eran tan caras Que la gente que había vendido Sus equipos Para comprar cartas Tots Tuvieron que recomprar Estas cartas Entonces este Griezmann A lo mejor si no sale También tiene buenos links Con Messi si sale delantero Con Luis Suárez Con cualquier jugador Que salga El otro que también me gusta Es Rafael Varane ¿Por qué? Porque su carta Tots Va a costar Una auténtica brutalidad Entonces esta carta Por 190.000 monedas Que le tengo por aquí 192.000 monedas También me parece buena carta Creo que Su Tots va a salir Súper, súper caro Entonces esta carta Mañana cuando la salida De los Tots Al no abrirse tantos sobres Como en la Premier Puede repuntar El otro sería Benzema Que bueno No creo que repunte mucho Pero le quiero probar Entonces como le quiero probar Le voy a intentar comprar Pues mira Si le puedo comprar ahora Con vosotros Mucho mejor Benzema 70 Le quiero probar La verdad Me hace ilusión Vamos a echar un ojo A ver si hay alguno por aquí Vamos a poner aquí Calidad especial Hay muchos por aquí Vamos a poner más aquí Y ya será pues cuestión De buscar uno y demás Sigo pensando Que esto está mal filtrado 66.500 Habrá que echar un ojo Aquí a Benzema Y si conseguimos Mira aquí hay uno Aquí hay uno A 70 No tiene estilo de química Este tiene el rayo A 69 No me interesa Lo compraría con motor Si acaso No me interesa comprarlo Sin motor Ni nada por el estilo Entonces esto lo puede subir A 69 y tal Me gustaría tenerlo Sobre todo Con un estilo de química Guapo guapo Vale Entonces lo que os digo Este Benzema No sé si repuntará mucho Depende de cómo salga La carta de Benzema No creo que cueste muchísimo Benzema Pero puede ser una carta interesante Y por último Este Frenkie de Jong Que os he dicho En unas 35.000 monedas Creo que su carta Es muy buena Este Frenkie de Jong De 87 Es una carta Que si mañana salen Jugadores del Barça Como Jordi Alba Como Semedo Como cualquiera De estos jugadores Puede repuntar un poquito Porque la gente Que le salga en sobre Si los quiere aprobar Y demás Pues pueden estar Bastante bastante bien Así que nada chicos Como os he dicho 70 likes en este vídeo Y tenéis tradeo Todos los días Espero que os haya molado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta luego